Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y estoy 100% hoy con mucho gusto, os saludo bien En el video de hoy vamos a convertir un monitor de PC en una Smart TV Si tienes un monitor de PC que ya no utilices o simplemente quieres darle otro tipo de vida Y quieres convertirlo en un dispositivo multimedia Hoy vamos a ver como convertir un monitor de PC en una Smart TV Donde podremos ver contenido como Netflix, Youtube, también vamos a poder tener Kodi, reproducir canales online Y un montón de cosas, así que vamos con el video Bien, este es el monitor que vamos a utilizar para transformarlo en un Smart TV ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar este monitor y vamos a necesitar también una caja Android Un Android TV Box, voy a utilizar el V88 Ya lo he utilizado para mis anteriores videos, también vamos a necesitar un cable HDMI Y también una entrada mini ya 3.5 Bien, concretamente este monitor no tiene altavoces incorporados Por lo que quiere decir que solo entra la imagen Vamos a transferir la imagen de este Android TV Box al monitor vía HDMI Y el sonido lo vamos a sacar con unas altavoces que ya hice la review hace poquito en mi canal Así que vamos a transformar este monitor en Android TV Box Las entradas son el HDMI para transferir la imagen al monitor Y en este caso vamos a sacar el audio de la entrada mini ya 3.5 de AV Así que vamos a comenzar con el proceso Si vuestro monitor tiene altavoces incorporados Solo necesitaríamos este cable que tiene dos machos de mini ya 3.5 Uno iría a la entrada AV de nuestro Android TV Box Y otro al monitor a la salida de audio Pero en este caso yo no voy a utilizar este cable Puesto que mis altavoces ya tienen la salida mini ya 3.5 Y es lo que voy a conectar a este Android TV Box para sacar el sonido Bien, pues vamos a proceder a conectar Vamos a conectar el HDMI El cable HDMI al monitor Y el cable HDMI a este Android TV Box Ahora vamos a coger las altavoces Voy a coger la salida mini ya 3.5 Que tienen estas altavoces Y la voy a conectar en la entrada mini ya 3.5 Donde pone AV De esta manera tendremos el sonido y la imagen Por varias partes Bien, la imagen la tenemos perfecta Lo que tenemos que probar es el sonido Para ver qué tal se oye Con este Android TV Box Para lo que no lo sepan Podemos reproducir contenido como en YouTube En Netflix También podemos ver Kodi Ver canales de televisión Completamente gratuitos y online Y también podremos Convertir nuestro monitor Como si fuera un televisor Además este Android TV Box Ya tiene control remoto Por lo que, bueno Será muy fácil interactuar con él Bien, vamos a ver qué tal Se escucha el sonido de YouTube Con estas altavoces Vamos a reproducir un video mío No puedo reproducir otro tipo de videos Porque me saltaría el copyright Y no queremos eso Vamos a reproducir este video A ver qué tal se escucha Hola, muy buenas a todos Yo soy Jonathan Estoy 100% con mucho gusto Te saludo Bueno, pues hoy te traigo Un pequeño tutorial Para poder reutilizar Nuestras viejas televisiones Sin necesidad de gastarnos mucho dinero En una televisión de plasma O un LCD Y si tenemos una televisión antigua De estas gordas Grandes Normalmente eran de color plateada También hay negras Y podemos añadir Nuevas funciones Para que siga funcionando En este 2017 Y para ello Lo único que necesitamos Es un aparatito como este Un aparatito que no cuesta Mucho dinero Puesto que a mí me costó Como unos 30 euros O cosas así Y este aparato Es un Android TV Box Y con esto podemos Hacer que nuestra vida Bien, aparte de YouTube También podemos visualizar Otro tipo de contenido Como por ejemplo Bueno, mi tele También Netflix Que como veis No hay ningún tipo De problemas Aunque es verdad Que Netflix ya está En ordenadores Pero siempre es Mejor verlo así Vía HDMI Que se va a ver muy bien Y sin ningún tipo de problema No lo puedo poner Durante mucho tiempo Porque si no Me saldría el copyright Y no queremos eso Para que veáis Que se ve perfectamente Y el sonido También es Muy bueno Bien, si te gustó el video Recuerda que tienes La opción de darle like De compartirlo Y además de suscribirte En el caso de que te suscribas No olvides darle a la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un video Yo soy Jonathan Soy 100% Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!